¡Liandrita! 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 ¿Qué hubo Liendrita? ¿Bien o no? Lienda, lo peor re-motivado, ¿no? ¡Eh! Muchachos, ¿no? Hace cuánto no salimos? ¡Uy, sí! Pero es que ¿pa' dónde sale aún? ¿Cómo que pa' dónde? ¿Estamos vivos? ¿Estamos menos? ¡Vámonos a pasear! ¿Sí? ¿Aremos algo pa' mañana? ¿Los vamos pa' arriba o qué? ¿Cuál, lío? Vamos pa' Cartagena y alquilamos una isla ¡Luncate! ¡Sí! ¡Invitámonos! ¡Sí! ¡Hagamos todo eso! ¡Estamos vivos! ¡Somos amigos! ¡Tenemos lealtad! ¡Tenemos que tener aventuras! ¡Mañana mismo vamos a realizar algo increíble! ¡Sí! ¡Sí! ¡Listo! Entonces mañana nos vemos acá a las 11 de la mañana pa' salir ¡No! ¡Salgamos a las 9! ¡No a las 8 pa' que estemos allá al lado todos y nos regresa el día! ¡Muchachos! ¡No veo mañana! ¡Sucho! ¡Yo! ¡Vamos pa' acá en Dienrico! ¡No veo mañana! ¡Eh! ¿Será que los maricas se van a venir? ¡No veo también! ¡ sucks! ¡No veo mañana los viejos! ¡No veo mañana los viejos que estás en Dallas! ¡No veo también los viejos que están rotos! ¡No veo! ¿Qué voy a decir? No, man, que ni sabe que, baja, baja, que le tengo que mostrar algo, baja ¿Cómo así? Hágale, hágale, ya abajo, ya abajo Hágale, cálculo, espero ¿Qué, oh? A ver, ¿pa' qué me hizo bajar? Perro, ni se imagina lo que me compré Ah, pero cuente, pues, cuente, cuente ¡Perro! ¿Qué? ¡Me compré chimba moto! Uf, está una chimba Es decir, que estás una mamacita, papi Sin ningún accidente, no le duele nada Y me duele duda, papá ¿Sí? ¿Y de qué año es? Del lindo de 190, papi Solo tiene 30 años, ¿mela o no? Bueno, bueno, pero mucha charla y poca acción Vamos a dar una vueltica, que vamos a probarla Sí, 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 hágale, 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 hágale Uy, bo, pero eso no prende Sí, perro, ¿no? Si no, que es que está fría, está fría Toca calentarla No, sé qué huele que compró ahí ¡Dios, dale, dije, papi! Ahora sigue la de vos No, si pillas, ya no se dañó No, no, eso, hace descalento Fue que descalento No, 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 va algo un muertico No, sí, vele, metió un tapado No, 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 espere, espere Que yo le busco el daño a Marika y la arreglo Nos fuimos de cirugía llave, copa, sudor, listo, nos vamos vamos, vamos, vamos muy rápido no sé que fue lo que compró ahí no, pues que no, allí vamos a arrastrarse, hasta yo vi allí es una madera buenas, buenas, adiós, usted es mecánico no, carnicero, ah, gracias que sería amigo, que necesita, no, amigo, la múltiple que me baró hermano, por lo que veo, se dañó el cigüeñal del motor de las barras del sillín eso es complicado, uy, como así, pero si ni siquiera la ha revisado oye, mecánico, no falla, relájese que yo le arreglo a esa marica sí, ¿y cuánto tiempo demora el arreglo? no, papi, tiene que dejármela bueno, amigo, vamos por ella dale, papi, latilo no, pues así me estoy arreglando la moto sí, hijo, ese man, en serio esa moto es mía, vea, me la cumplí, está bajando mucho cuando quiera lo vamos a poner, cuando se quiera y yo me la llevo, mi amor, esa moto es mía buenas, carcero, ¿cómo me le voy con el motorcito? qué bonito, Melo, ya soy el que ojo de Melo, me trasnoché toda la noche, pero le quedó remela ah, qué chima, parcero, qué chima, ¿y qué? ¿cuánto le llevo? bonito, barato, son 1.300.000 ¿cómo? ¿qué? ¿cuánto? no, no, me compro otra uy, bonito, y eso que le pide barato, bebé es que barato, es carajo yo ya me la traigo, pero no sé cuánto, parcero, vale a ver, bonito, ¿qué hacer? por acá estamos disponibles para lo que necesite volverá un mamá por acá, la chima no tenemos licencia, tampoco tenemos, cédula, tampoco tenemos ¿qué puede saber por qué andan sin documentos? porque si nos quedaron en la casa, señor oficial, no me van a quitar la motica le acaban de comprar esa nueva y toda buena, la... ah, ¿se le quedaron en la casa? ¿deño? ah, ¿y sabes también qué le quedó? ¿qué? la moto acá conmigo, bájense del vehículo no, sí, pilla, acá es que salgo con usted, pasa algo, yo voy para la casa ah, homo, no se vayan, espere, espere, no la quieren, oh, pere bueno, amigos, nos vemos en los pasos entonces no, homi, mojote, mojote, espere ¿qué hizo la moto? si les gustó este video, si quieren seguir viendo videos así denle like, denle llave, se cuidan esas nalgas, la buena pul, volví, pul, volví, me fui ahora sí volví, bye ya, vámonos, es que ustedes son tan buenagentes que no me quiero ir ya, mentiras, ahora sí, ahora no